LIMIT DE SUR ¡Vamos! LIMIT DE SUR VOLAR Soportar Ignorar Y al morir de pie VOLAR CONFINAR Soportar Y al morir de pie Y al morir de pie VOLAR 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 EL SOI ALÍ QUE JURA Soy al límite sur No olvidar, ignorar y al morir de ti soñar Soportar, ignorar y al morir de ti soñar Soportar, ignorar y al morir de ti soñar Soportar, ignorar y al morir de ti soñar Volar, 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 volar Soy al límite sur Soy al límite sur No! No! Soy al límite sur Soy al límite sur Soy al límite sur Seguro! Soy al límite sur Soy al límite sur Gracias. 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 Gracias.